Factores de riesgo para que un paciente nefrópata tenga infección. Lo más importante es la edad avanzada, pacientes mayores de 65 años, pacientes hipoalbuminémicos, desnutridos, que estén recibiendo terapias inmunosupresoras, esteroides, pacientes con síndrome nefrótico como parte del cuadro clínico de falla renal, pacientes jurémicos, anémicos y malnutridos, o que tengan discapacidades funcionales que lo mantengan encamado y hagan escara por úlceras de depresión, neumonía o trombosis de las piernas, o una comorbilidad como por ejemplo la diabetes. Las infecciones en los pacientes nefrópatas son frecuentes, por lo tanto los médicos deben de tener una quema de terapia de vacuna para disminuir el riesgo de infección. Todo paciente nefrópata debe ser vacunado contra el virus de la hepatitis B, ya que los pacientes al ir a diálisis tienen un alto riesgo de sufrir de hepatitis por las transfusiones o por el intercambio de fluido en las máquinas de diálisis. Se recomienda entonces todo un esquema de vacunación en el paciente que está ya en una fase preliminar para ser dializado. La vacunación anual contra la influencia es importante y la vacunación contra el neumococo. Es otra vacuna que debe recibir todo paciente en proceso de diálisis, sobre todo si la causa de la falla renal es un síndrome nefrótico, es diabetes o que está recibiendo terapia inmunosupresora con esteroides. Debe recibir la antineumocóxica polivalente y debe revacunarse cada cinco años. En los pacientes con enfermedad renal deben los médicos tratantes referirlos oportunamente a nefrología. ¿Cuándo? Cuando un paciente tiene un deterioro abrupto de la tasa de filtración glomerular, es decir, que pasa de un grado 1, 2 o 3 a un grado 4 o 5, que haya una proteinuria significativa, que el cociente de albúmina-cretinina sea mayor de 300, que la tasa de excreción de albúmina sea mayor de 300 en 24 horas y que el cociente de proteinuria-cretinuria sea mayor de 500 o que tenga una proteinuria mayor de 500 miligramos en 24 horas. La presencia de cilindro gemático, lo cual hace sospechar una nefritis aguda, la presencia de más de 20 glóbulos rojos por campo de alto poder. En pacientes con enfermedad renal clónica, hipertensión resistente a varias drogas, más de tres drogas antipertensivas deben ser enviados al nefrólogo. Anomalías persistentes del potasio, pacientes que tienen hipopotasemia persistente deben de también ser referidos. Pacientes con glitiasis renal residivante y con múltiple y enfermedad renal hereditaria. Una persona que tenga enfermedad renal poliquística o enfermedad renal síndrome de Alport debe de manejarlo el nefrólogo oportunamente para planificar la terapia de restitución renal si es una enfermedad renal crónica progresiva o plantear la posibilidad de trasplante renal en estos pacientes precozmente. Entonces la referencia temprana y la tardía van a determinar un aumento de la morbid mortalidad en estos pacientes. La consecuencia de una referencia tardía al nefrólogo es que el paciente está anémico con una enfermedad ósea avanzada, hipertensos mal controlados con sobrecarga de volumen, alta probabilidad de una enfermedad vascular cerebral o un infarto, retrasa la referencia para el sistema de trasplante a estos pacientes, hay una mayor tasa de hospitalizaciones, mayor tasa de mortalidad al año, menor selección del tipo de terapia sustitutiva renal y empeora la adaptación social, el paciente está siempre con malas condiciones generales, vomitando, diarrea, etc. El retraso del beneficio de remitir tempranamente a un paciente renal a un especialista es que se retrasa la necesidad del inicio de la terapia sustitutiva renal con diálisis, aumenta la proporción con accesos permanentes, es decir, con fístula, se disminuye el riesgo de colocación de catéter con el peligro de neumotoras y mortalidad, reduce la necesidad de diálisis urgente, el paciente está mucho más controlado, reduce el ingreso a los hospitales, duración y nivel de costo de la atención médica, mejor el estado nutricional, los pacientes se mantienen mejor nutridos, menor manejo de enfermedades cardiovasculares y comorbididades y, sobre todo, mayor supervivencia de los pacientes. La terapia de reemplazo renal consiste en iniciar diálisis temprana en estos pacientes cuando tienen síntomas y signos atribuibles a la insuficiencia renal, es decir, tienen disnea, edema, el paciente tiene alteraciones hidroelectrolíticas importantes, hiponatremia, hipercalemia, hipocalcemia, hipermanesemia y tienen prurito generalizado, el paciente se queja de prurito en todo el cuerpo que no lo deja dormir. Incapacidad para controlar el estado de volumen, los pacientes se mantienen hipertenso, volumen dependiente, edematizados, no pueden dormir, tienen que dormir sentados por la cantidad de líquido en el pulmón, edema pulmonar, deterioro progresivo del estado nutricional, se enflaquecen, no quieren comer por la gastritis urémica, pierden el apetito, se van deteriorando rápidamente por una mala indicación dietética y comienzan a tener deterioro cognitivo, pierden memoria, tienen astenia, viven durmiendo y con una alta decepción laboral o escolar. Usualmente, cuando un paciente tiene una depuración entre 5 y 10 milímetros por minuto, este paciente tiene criterios para ir a una terapia sustitutiva renal precozmente. El trasplante renal de donante vivo preventiva que se hace cuando el paciente tiene una depuración de 20 mililitros por minuto y una evidencia de una enfermedad renal que progresa e irreversible en los 6 o 12 meses anteriores. Se recomienda entonces el trasplante precoz en estos pacientes para que no se deteriore su calidad de vida. Ahí tenemos una paciente en hemodiálisis recibiendo el soporte en un esquema 3x2, 3 días a la semana durante 3-4 horas y en la otra semana 2 días. Debido a la disminución de los materiales, el gobierno actualmente no cuenta con la cantidad de insumos para mantener la terapia de diálisis y de hemodiálisis con la frecuencia y regularidad que se requiere. De manera que el riñón, el cuidado del riñón en estos pacientes es especial. Debe de cumplir todas las medidas que se recomienda para evitar el deterioro mayor. A nivel mundial, la CADIGO es un grupo de médicos nefrólogos que a nivel mundial tienen como misión mejorar todos los éxitos de la atención del paciente renal crónico. Definen y clasifican la enfermedad renal crónica, definen y identifican y de los factores que predicen la progresión del daño renal, manejo de la progresión y las complicaciones, otras complicaciones como es la enfermedad cardiovascular, la dosis de medicamento ajustada para la función, seguridad de los pacientes en relación a infecciones que son contagiados en las máquinas de diálisis, hospitalización y referencia a los especialistas y el modelo de cuidado. De manera que esta sociedad mundial vigila todo lo que tiene que ver con una atención adecuada al paciente renal crónico. Igualmente, la CADIGO define todas las estrategias para el manejo de la lípido, hiperlipidemia, de las alteraciones y seguridad que deben tener estos pacientes durante el manejo en los servicios nefrológicos, cómo se previenen las infecciones, el plan de vacunas. De manera que, igualmente, para la enfermedad ósea relacionada con la enfermedad crónica de la diálisis, o sea, el hiperparatiroidismo secundario a la falla renal, tienen todas las guías editadas por esta sociedad. Y finalmente, esta sociedad internacional del riñón da todos los parámetros y guías para mejorar la recuperación de la función renal, la reducción y duración de la frecuencia de la terapia sustitutiva, pacientes hemodinámicamente inestables, qué es lo que deben de hacer, dosis de efluentes efectivos, o sea, qué cantidad de diálisis debe de aplicarse a cada paciente, la anticoagulación durante la terapia sustitutiva renal y pacientes hipotensos, inestables, cómo se maneja. La American Journal of Chemie DC, que es otra revista que publica todos los avances en el tratamiento y control de los pacientes con falla renal en cuidados intensivos, mantiene varias de las guías para tratamiento, insulinización para alcanzar una glucosa plasmática entre 110 y 150, darle un aporte calórico a estos pacientes en cuidados críticos de 20 a 30 kilogramos por kilo para cualquier grado de falla renal, restricción proteica si eso se retrasa, el inicio de la terapia sustitutiva renal, administrar 0,8 a 1 gramo por kilo día de proteínas de alto valor biológico en pacientes ingresados en cuidados intensivos, si ya está en terapia sustitutiva renal, se está haciendo hemodiálisis, bueno, le aumentamos el aporte proteico a 1 a 1.5 gramos por kilo por día, si hay terapia de sustitutiva renal pero hay hipercatabolismo porque el paciente está séptico, tiene una condición quirúrgica que ha sido operado, debemos aumentar más el aporte proteico a 1.5 a 1.7 gramos de proteína por kilo por día para mejorar la respuesta inmunológica del paciente. Preferir la vía enteral que la vía parenteral y todas estas recomendaciones son avaladas por la National Kidney Foundation de la CADOQI, de la National Kidney Foundation Internacional y la DOQI que son todas, todas son sociedades que dan las guías nutricionales en el paciente con falla crónica a nivel mundial. La modificación, estas son nuevas guías que tenemos en pacientes renales crónicos, reducción de peso es importante, el paciente renal crónico debe tener un índice de masa corporal entre 18.5 y 25, eso determina inmediatamente una disminución de las cifras tensionales de 5 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilos de peso que pierde el paciente y debe todo paciente renal y todo paciente hipertenso debe de consumir una dieta DASH. La dieta DASH es el acrónico, significa Dietary Approach to Stop Hipertension, dieta, aproximación dietética para parar la hipertensión, consumir dieta rica en fruta, vegetales, productos lácteos bajo de grasa, no carne roja, no embutido, bajo de sal y esto determina una caída inmediata de las cifras tensionales de 28 a 14 milímetros de mercurio de cada de las históricas y de las diastólicas. La reducción de la sal en la dieta de los pacientes nefrópatas a un nivel de 2 a 4 gramos de sodio al día determina una caída de 2 a 8 milímetros de mercurio de la presión. La actividad física por otro lado, realizar actividad física aeróbica regular, como caminar rápido al menos 30 minutos por día, casi todos los días, más de 5 días, disminuye la presión entre 4 y 10 milímetros de mercurio. Y la moderación del alcohol debe limitarse a dos copas diarias de vino tinto, de vino que tiene alto contenido de polifenoles, es decir, puede consumir vino dos copitas diarias de tipo vino rojo, tinto, merlot o vino cabernet sabillón o para mejorar el endotelio, ya que se ha visto que previene enfermedades vaculares. Disminuye la tensión de 2 a 4 milímetros, lo cual indica que reducción de peso, la dieta, reducción del sodio, actividad, hacen una sumatoria que el paciente puede controlarse sus cifras tensionales. Es importante en el paciente nefrópata la evaluación nutricional a través de una licenciada en nutrición que permita a través de la evaluación global subjetiva saber el grado de desnutrición que tiene el paciente, lograr alcanzar índices de masa corporal adecuados, los índices bioquímicos del nivel nutricional de proteínas viscerales, cómo está la albúmina, cómo está la prealbúmina. Es importante mantener el colesterol menos de 150, la albúmina, identificar cuáles pacientes tienen desnutrición y es importante entonces que se evite el catabolismo en estos pacientes. De manera que desde el punto de vista nutricional el paciente debe recibir una dieta bioral baja de fósforo con restricción de proteica, un potasio de 40 miligravientes diario, ingestión calórica entre 35 y 50 kilocalorías por kilo diario, ingestión de sodio como que damos 2 gramos, de 2 a 4 gramos diaria. En caso de parenteral, porque el paciente esté vomitando, debemos entonces ajustar la proteína 0,68 gramos, sodio 2 gramos, potasio 40 y fósforo 600. Estas son las referencias